Pensé en publicar un libro por entregas, como en el siglo XIX hacía Balzac o hacía Dickens o Galdós, que publicaba novelas por entregas, pues yo quería hacer un libro de filosofía por entregas. Seducir, si era posible, al mismo tiempo al lector de periódicos y al lector de libros, que muchas veces son la misma persona, pero con mirada distinta. Y quería ver si, por un lado, podía introducir la meditación filosófica en esa hoja volandera que es el periódico, pero que luego tuviera la consistencia suficiente para permanecer en esa hoja perenne que es el libro. Si por llave entendemos, como yo entiendo, ese conjunto de palabras, las palabras de la tribu, como dice Malarmé, que sirven para dar razones de tu existencia, pues las llaves que nosotros usamos ahora, en gran parte pertenecen a la época en que se construyó la llave, pero no en la época en la que se construyó la cerradura. Es una llave demasiado grande, como esas que a veces vemos en las películas gruesas que servían para abrir imaginarios castillos o palacios, pues cuando ya utilizamos unas llaves pequeñitas o unas tarjetas como en los hoteles, pues algo así ha pasado. El lenguaje que usamos incluso para contendernos a nosotros mismos, el lenguaje filosófico fue manufacturado en una época que ya no es la nuestra. Por eso creo que una de las labores pendientes en filosofía es someter ese lenguaje a una dieta de adelgazamiento. Durante siglos la gente nunca preguntó por el sentido de su vida, porque era algo demasiado obvio. Venía dado el sentido de la posición que el hombre o la mujer ocupaba en el mundo y era un mundo muy ordenado. Entonces nadie preguntaba por el sentido, podía preguntar por la suerte que tenía, la buena suerte, la mala suerte o incluso el destino general de la humanidad. Pero el sentido venía dado, pues tú eras hombre o mujer, blanco, artesano, de tal país, con tales creencias y eso parece que además era una posición permanente. Luego, cuando el hombre y la mujer, el yo moderno, se independizó de ese mundo tan bien ordenado, pues descubrió algo tan hermoso como la inmensa dignidad que tiene el hombre y la mujer, pero al mismo tiempo el destino indigno que le espera, que es la muerte. Y entonces nace la búsqueda del sentido. Y la respuesta a esa búsqueda no es una respuesta fija, no es como la fórmula de la Coca-Cola, que esté encerrada en algún sitio y que si te esfuerzas mucho algún día encontrarás. En realidad no es una respuesta teórica. La pregunta por el sentido de la vida tiene una respuesta práctica. Y es que, como dijo aquel poeta, que a la rosa le gusta ser rosa, al animal le gusta ser animal. Y como decía Aristóteles, hay un placer en el ejercicio de las potencias. Hay un placer en si puedes ver, ver, y si puedes comer, comer, y si puedes saber, pues saber. Yo creo que la respuesta al sentido de la vida al final es que hay un placer en ser hombre y en ser mujer. No hay una respuesta conceptual. Es que la fortuna, esa diosa caprichosa, es una diosa que tiene un poder, tiene un poder cuando quiere absoluto, pero no lo quiere siempre. Y además, como se dice del talento, del genio, de la inspiración, es mejor que la fortuna te pille trabajando. Entonces, es cierto que si quiere dar un golpe sobre la mesa, desmorona todo. El propio Aristóteles, que es uno de las intuiciones profundas de Aristóteles, Aristóteles es un pensador que propone teorías generales, a veces muy abstractas, pero siempre tiene en cuenta la realidad de las cosas. Cuando habla de ética, tiene en cuenta el placer. Pero también tiene en cuenta la fortuna. Y pone varios ejemplos de la mitología en la que algún personaje sufrió tal desgracia que dice, ese simplemente no puede ser feliz. Y hay veces que la fortuna te da un golpe de tal naturaleza del que prácticamente es imposible remontar. Pero en ocasiones es más respetuosa. Y sí, yo creo que la virtud no puede con la fortuna, pero a veces, en el sentido de que no puede vencerla, no es cierto aquello que decía Maquiavelo de una manera malsonante, de una manera que incluso te puede producir irritación, pero decía en uno de sus libros, que la fortuna es una mujer a la que hay que violar. Y yo creo que esa violación, aparte de que es una metáfora agresiva, no es posible. En ocasiones somos juguetes en manos de la fortuna. Pero no siempre. Ni todos. Entonces hay veces en que la fortuna te es favorable, hay veces en que la fortuna siempre deja margen para el trabajo, para la virtud, para la obstinación, para los planes. Lo que sucede es que las reglas de juego son esas. Y hay que tener deportividad. En ocasiones puede venir una ola y llevárselo todo. Y así son las cosas. La cultura hoy vigente es una cultura muy ceniza. Es una cultura bastante deprimente. E incluso desprecia a los que gozan como si fueran ilusos. Fíjate que posiblemente el español sea el único idioma que desprecia a los que tienen ilusiones con la palabra iluso. Como si fuera alguien que tiene ilusiones solo porque no está bien informado. Porque si estuviera bien informado, sería tan pesimista o tan derrotista como el filósofo, el pensador o el hombre de cultura. En el ámbito de la cultura, claramente, falta espacio para un entusiasmo o para una emoción o para un goce. Y bueno, yo lo he defendido. Incluso tengo un libro que se titula Ingenuidad aprendida. Tenemos que dejar espacio para una ingenuidad. No una ingenuidad de primer orden, que es la de la ignorancia o la candidez o incluso la estupidez. Sino una ingenuidad de segundo orden, que es una ingenuidad aprendida o elegida, que pese a todo, pese a todo lo que nos dicen, pese a la estructura del mundo, que es muy dura e injusta, reservemos fuentes de entusiasmo que nos permiten elevarnos a lo superior y también gozar de las cosas buenas que tiene la vida que algunas tienen. Afortunadamente no tendremos que inventar el mundo todas las mañanas. Confiamos en el 99% de nuestras decisiones a unas costumbres bien consolidadas, lo cual permite que liberemos fuerzas para lo verdaderamente importante, para lo verdaderamente creador e innovador, que es justamente lo que permite progresar. Por tanto, estoy a favor de las imitaciones cuando son inteligentes y de las costumbres cuando socializan y cuando trenzan unos hábitos que permiten liberar fuerzas para lo creativo. La pantalla forma parte ya de nuestro universo cotidiano y, como toda la tecnología, proporciona cosas muy buenas, muy valiosas. Aumenta nuestra libertad y, por tanto, es algo que deseamos y que queremos. Pero la pantalla está al mismo tiempo generando una especie como de efecto reflejo que yo considero saludable. Y es que la pantalla une almas, pero no cuerpos. Une pensamiento, pero no espacio. Y junto a este predominio de la pantalla observamos una necesidad de volver a recuperar el espacio físico, de unirnos, de tocarnos, de convivir en el mismo espacio. Y por eso, junto al predominio de las pantallas, vemos los teatros llenos. Al final llega un viernes o un sábado y, a lo mejor, volver a ver una pantalla respecto a una semana en la que estás saturado de pantallas te hace menos ilusión que ir a un teatro o ir a un bar o ir a un concierto donde te rozas, donde hay un poco de promiscuidad física, de rozamiento de cuerpos. Porque, además, en ese rozamiento se crean sentimientos comunitarios, se producen incluso electricidades o vibraciones que en la pantalla no es posible, que son exclusivos de esa comunidad física y real que se crea, por ejemplo, en un concierto o en una manifestación. Por eso decía que junto a la pantalla, donde nunca hay aplausos, siempre sustituimos el aplauso por el jaja o el emoticono, necesitamos ese otro acto comunitario donde sí se puede producir ese en vivo y en directo que son los aplausos. Sí, bueno, por una parte yo diría que la sociedad española ha demostrado una paciencia exquisita en esta crisis. Yo tengo un juicio malo respecto a la opinión pública durante esta crisis y un juicio muy positivo respecto a la ciudadanía en esta crisis, que ha sufrido mucho, que ha visto además como el dolor a veces era innecesario y estaba mal repartido y la opinión pública lo que hacía era acentuar todavía más ese dolor y quitarles lo poco que tenían, que era esperanza. Y pese a ello, la inmensa mayoría de la población se ha comportado de una manera muy cívica, manifestando cuando era necesario su descontento, pero no rompiendo el principio básico de la convivencia moderna que es la paz. El comportamiento virtuoso cercano te pone a ti en un aprieto y en cambio el comportamiento todo lo contrario, pues negativo o corrompido o repulsivo, te genera buena conciencia porque si una persona como tú se está comportando de esa manera tan despreciable, te dignifica a ti, porque dices, mira, yo podría hacer como este y no lo hago. Y qué cosa más reconfortante tener un cuñado o tener un vecino o tener un amigo que está en tu misma situación y se comporta de una manera mucho peor que la tuya, eso evidentemente te dignifica ante los ojos de tu mujer o de tu pareja o de ti mismo. Entonces yo decía que quizá una razón del éxito de estos reality show es el ver cómo gente se comporta de una manera que muchas veces tú desprecias, despreciándolo, sin embargo, te atrae y luego te metes en la cama diciendo, mira, yo no soy como estos, yo soy mejor. Con lo cual el mal comportamiento del que ha sido testigo en la tele tiene un efecto narcotizante y dignificante sobre ti. Entonces cuando yo oigo la palabra masa siempre me tengo una indisposición automática frente a quien la usa. Porque yo no conozco a nadie además que utilice la palabra masa y se cuente él mismo entre la masa. Por supuesto quien dice masa es porque él se considera un miembro y un miembro egregio de la minoría selecta. Y además contiene una especie como de sentencia frente a la inmensa mayoría de los ciudadanos en el sentido de que los considera para siempre menores de edad. Ellos no pueden pensar ni sentir por ellos mismos, no tienen otra cosa que obedecer a esa minoría selecta. Y yo digo que no. Todo ciudadano puede ser vulgar o ejemplar y la raya importante no es la que separa entre ejemplares y vulgares dentro de una sociedad, entre esos selectos y el vulgo, sino la raya importante es la que separa dentro del corazón de cada uno entre opciones ejemplares y opciones vulgares. Por lo tanto no existe masa. Lo que existen son muchos ciudadanos, muchos, cada uno con esa responsabilidad. Yo le diría a tu amigo va a empezar que nunca en la historia ha habido tantos derechos como ahora. Lo que antes se consideraba natural hoy se considera delictivo. A veces pongo el ejemplo de la situación de las mujeres. Una mujer hoy desgraciadamente puede ser violada, pero a ese acto le llamamos violación. Hace cinco siglos a lo mejor le llamábamos el derecho que tenía el noble sobre sus súbditos o el derecho que tenía el burgués señorito de tener un aprendizaje sexual con la criada o abusos consentidos por la sociedad, por la cultura del tiempo. Hoy hay violaciones, pero los consideramos violaciones y son delitos. Yo no digo que no haya atentados contra las leyes. Yo lo que digo es que nunca antes se consideraban de una manera tan consciente como hoy lo que es delito, delito. Por lo tanto a tu amigo le diría que hay muchos atentados contra las leyes y contra los derechos. Pero a diferencia de otros tiempos por lo menos son derechos y los llamamos delitos. Y en cuanto a reivindicar los derechos del consumidor ahí sí que estaría totalmente de acuerdo. Todo lo que tenga que ver con atemperar o templar la tendencia del mercado a expandirse y a transformarlo todo en mercancía yo con eso, yo con eso colaboro. No me considero un hombre optimista, porque optimista sugiere que tú haces pronósticos hacia el futuro que son pronósticos positivos o bueno o sugiere un voluntarismo y yo no, yo cuando he hecho juicios positivos, los he hecho no pensando en el futuro, sino analizando el pasado o el presente. Yo me considero un buen deportista, un deportista en el deporte de la vida. Creo que conozco las reglas del juego y acepto de antemano algunas de las cosas negativas que este juego de la vida tiene. He meditado sobre él, creo que tengo oficio, el oficio de vivir, sé que estoy expuesto a riesgos, como todos los hombres y todas las mujeres, antes hemos hablado de la fortuna y un golpe severo de la fortuna pues me puede desmontar el tinglao entero, pero creo que tengo oficio y que busco la alegría y mantengo vivas aquellas fuentes que me dan alegría. Pero esto no significa que esté ciego para las cosas negativas, sino que es que quiero jugar al juego de la vida y considero que soy un buen atleta mientras la fortuna me lo permita.